Muchísimas gracias por esta invitación. Buen día a todos. Yo soy Claudia Valdés y a mí me tocó hablar de un tema muy bonito, persevera y alcanzarás. Todos podemos lograr lo que nuestro corazón desea porque solo necesitamos fe del tamaño de una semilla de mustaza. Yo creo firmemente que el éxito que he tenido se debe a esa persistencia y perseverancia, no solo mía, sino también a un gran equipo de personas perseverantes y leales, incluyendo a mi familia con todo su amor y personas que han creído en mí, el acercamiento a Dios, pero sobre todo que Él me enseñó a creer en mí misma y en todos los regalos que Él ya me puso. Y hoy voy a platicarte cómo lo he podido superar y lo que ha pasado para salir adelante. Mientras vamos en camino al éxito, a la 16, muchísima gente se va a dar por vencida con desafíos que piensan no poder con ellos, porque la verdad es que es eso. El miedo nos llena todo nuestro ser cuando no confiamos en Él, en lo que ya se nos ha dado desde el momento que llegó a actriz a nuestra vida. Este es un plan de Dios y solo tenemos que ir superándonos a nosotros mismos. ¿Qué nos hace diferentes? ¿En dónde está esa línea tan delgada que nos permite seguir adelante a pesar de tantos desafíos de dolor y tan grandes pruebas? Porque estamos hablando de pruebas grandes, en donde el enemigo quiere atacar y está atacando, donde sientes de pronto que no puedes más, que rompes en llanto por el dolor que sientes, que esto te causa, sentimos ansiedad, pasamos las envidias, el celo, las abridurías, las mentiras, la pérdida de nuestros padres, de hermanos, familias, amigos. Pasamos por frustraciones mentales por no tener lo que nuestro corazón desea. La soledad, la depresión, posiblemente ese eres tú. A mí me ha pasado. En estos ocho años de emprendimiento he tocado momentos muy oscuros, experiencias muy tristes donde vi como mi ser iba poco a poco estrellándose y quebrándose en pedazos. No podía ni levantarme de la cama porque estaba en la oscuridad del miedo. Eso es real. Me dejé manejar como un títere moviéndose de frustraciones, burlas, opiniones, miedos, limitaciones que ni siquiera eran mías. Pero no lo sabía. Me las creí todas. ¿Te has sentido así? Desperdiciamos tanto tiempo por creernos todas esas mentiras, ese espejismo de duda y miedo, hasta que no pude más. ¿Qué me permitió superar eso? Reconocí que me pasaba. Me hice responsable de mis acciones y mi ser. Entendí quién soy y la fuerza dentro de mí. Busqué ayuda, tomé cursos y sigo buscando la forma de no volver a caer y estar en ese lugar oscuro. Sino estar cada vez más preparada. ¿Sí? ¿Acaso somos superhéroes? Por supuesto que sí. Dios está con nosotros. Tenemos luz que necesitamos encendidas. Amor, compasión, perdón, gratitud, paciencia, positivismo, servicio, fe. Confiamos y creemos que sí sucederá para nosotros y también caminamos con certeza a lograr nuestros sueños. Tenemos miedo muchas veces, dudamos muchas veces también, pero nos mantenemos cerca uno del otro como una familia para seguir adelante, estar conectados con quienes estamos en la misma visión y las mismas metas, sin poner excusas. No con aquellos que nos mantienen en constante lucha de ir al lado opuesto. La perseverancia nos permite hacer la diferencia por el trabajo diario que ponemos en nuestro negocio y en nuestra vida. La perseverancia te ayudará a hacer esa fuerza dentro de ti que no pensabas que tenías y lograr todos tus sueños. Entonces persevera, insiste, persiste, porque solo tienes resultados aquellos que se esfuerzan. Eso implica que no hay de otra. Tenemos que poner al servicio a los demás nuestras habilidades, esforzarnos por todo aquello que soñamos y tanto anhelamos, para salir de ese abismo oscuro que pareciera no tiene fondo. Hay que reconocernos, hay que saber que merecemos el éxito y tener todo lo que Dios ya tiene planeado para nosotros en abundancia. Entonces hay que perseverar, hay que sanar y trabajar poniendo acción día a día para reconstruir la obra de arte que somos. Cada uno de nosotros somos una obra de arte. Buscar lo que te funcione para poder encontrar el gran ser humano que somos. Persevera en ese camino. No se vale rendir, solo descansar y con resiliencia levantarnos de nuevo y sacar la luz más hermosa que tenemos siendo nosotros mismos. Llénate de esos hermosos regalos que Dios depositó en cada uno de nosotros para poder brillar. Esos son nuestros superpoderes. Para ser una persona normal con capa de superhéroes, persevera y alcanzarás. Los quiero mucho, que pasen una muy bonita feliz Navidad. Recuerda que cada día que despertamos ya tenemos el regalo más maravilloso que Dios pudo darnos, la vida. Despierta a vivir y comparte.